Música Buenos días para todos ustedes en esta hermosa mañana aquí llena de luz pero pensando en que también en sus hogares habrá tanta luz, tanta luz para iluminar sus almas, para iluminar sus mentes y para darle ya un rumbo definitivo a las vidas, a sus vidas a mi vida también porque también necesito de la luz de Cristo mi Señor, de su palabra para seguir caminando a veces nos metemos o nos colocamos a caminar en oscuridades y pareciera que fuéramos bien es decir uno no advierte sinceramente cuando va mal uno como que no alcanza a advertir que está en el mal le faltará plena libertad, plena conciencia de lo que se hace se advierte que es en el mal cuando también ve al final de la oscuridad ve esa luz que te indica que estás haciendo el mal y te habla la voz de la conciencia y te puede colocar en la verdad y si se cae en cuenta voy mal a veces las voces también de las personas que nos quieren ayudar, nos quieren auxiliar nos quieren abrir los ojos como decimos, también son personas que si son buenas consejeras pues nos ayudarán para decir me salgo de la oscuridad hasta aquí llegué un pare, un stop, hasta aquí llegué y si es la gracia de Dios como luz que invade toda oscuridad y que nos coloca a plena luz del día la palabra del Señor, la verdad, la gracia de Dios pues cuánto provecho hace el alma porque ya en la vida espiritual se va ordenando también la vida física y la vida misma de relaciones en medio de la sociedad le pedimos al Señor hoy nos conceda esta luz que tenga nuevamente misericordia de nosotros y si andamos mal en el caminar de la vida pues que Él también nos irrute con su palabra y de una vez y para siempre nos quedemos allí frente a este designio de su amor para aprender a amarnos y para hacer que mi vida sea más llevadera tiene que ser así la vida en Jesús nunca nos trae una vida complicada nos facilita la vida y esa es la experiencia pienso de los santos pienso de todo cristiano el que se encuentra con Cristo hace y claro y define que en su vida haya algo más fácil de llevar Jesús trae esta no el facilismo pero si esta simplicidad de la vida para hacer que las cosas sean así de este color de este matiz de luz que ilumina y que hace que podamos buscar soluciones porque en Él están todas las soluciones porque Él es la salvación los invito hermanos para que durante este día estemos plenamente convencidos de estas verdades sobre todo Cristo luz de mi vida Cristo verdad Cristo gracia que me salva Cristo quien enruta mi vida Cristo que en su palabra y en su evangelio me trae esta propuesta de salvación no nacimos para estar tristes no somos cristianos para estar tristes melancólicos ¿de qué? ¿o qué? estamos plenamente seguros de la felicidad y de una felicidad que está en Cristo el Señor bien Dios los bendiga a todos un abrazo fraterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!